Hola, estar siempre fashion es reconocer en las dificultades las oportunidades y eso es precisamente lo que han hecho empresarios de la moda y del sector textil confección de la ciudad. Algunos han operado sus talleres para la confección de tapabocas y de uniformes para el sector salud, otros se unieron en el colectivo épico, más de 200 empresas del sector moda, joyeros, diseñadores de zapatos, diseñadores de prendas de vestir y están promoviendo una estrategia que sin duda alguna les está funcionando muy muy bien porque habla del sentido de lo colectivo de trabajar en equipo. Esta es la propuesta que nos comparte Juan David Candamelli. Colectivo épico es una iniciativa que demuestra que las empresas colombianas están a la altura de cualquier reto. En este momento somos más de 200 marcas ofreciendo bonos PECOM con descuentos que podrán ser utilizados una vez termina el periodo de cuarentena y hasta diciembre. Almacenes Vamos se enorgullece de ser parte de esta iniciativa que demuestra que juntos somos más fuertes y que con creatividad encontraremos la forma de salir más fortalecidos. En este momento nadie está pensando en utilidades. Este es un año que se medirá en cuántos trabajos salvamos y en cuántas personas ayudamos. Es un año para hacer colectivos. Visítanos en colectivoepico.com y adelanta alguna de las compras que quieras realizar, como el Día de la Madre por ejemplo, con buenos descuentos y apoyen a estas empresas que queremos seguir construyendo país y queremos seguir aportando la sociedad. www.colectivoepico.com Gracias Juan David por hablarnos de Colectivo Epico, una estrategia que sin duda dará resultados y que nos recuerda la importancia de trabajar en equipo. Andrea Maya tiene una marca de cosméticos y ella también nos habla de lo que ha significado este encuentro de marcas, este trabajo en equipo para todas las personas del sector. Colectivo Epico es un proyecto de colaboración súper lindo que nació a partir de la unión de varios emprendedores del sector moda. Cuando nos enteramos como de todo el tema de la cuarentena nos empezamos a preguntar qué podíamos hacer para seguir respondiendo con nuestras obligaciones del día a día, de nómina, de arriendos, de proveedores, en fin, y no vernos como tan afectados. Entonces nació un marketplace online que en este momento reúne 240 marcas de la ciudad de Medellín en el que les damos beneficios a nuestros clientes por comprar hoy bonos de nuestras marcas. Tenemos vestuario femenino, masculino, vestidos de baño, ropa interior, calzado, en fin, es un universo supremamente lindo con un montón de marcas y emprendedores que le están poniendo todo el amor del mundo a cada uno de los productos que hay y el cliente final puede comprar hoy un bono con algún beneficio. Por ejemplo, puede comprar un bono de 120 mil pesos y lo puede redimir por 150 mil pesos en producto a partir del 3 de abril. Entonces lo que esto hace es que nos genera a nosotros los emprendedores, lujo de caja para poder responder hoy con todas nuestras obligaciones y el cliente se está llevando un montón de beneficios que puede redimir en cualquiera de las marcas a partir del 13 de abril. El así sí de hoy va para los emprendedores. Así sí, se vale creer en el trabajo de uno y del otro, se vale recomendarnos, se vale unirnos para crear estrategias como colectivo épico. Y un así sí para nosotros, los consumidores, los seguidores de estas marcas, para que compremos sus bonos, para que los hagamos efectivos de aquí al 31 de diciembre de 2020 o si decidimos no los hacemos efectivos. Pero es muy importante que estas marcas, más de 200 de la ciudad que generan empleo, que son creativas, que hacen parte de nuestro sistema moda, mantengan un buen flujo de caja porque de eso dependen muchas más propuestas creativas como las que ellos tienen, pero también dependen muchos empleos. Entonces vamos a seguir a Colectivo Épico en sus redes sociales, arroba colectivo épico o en colectivoépico.com y vamos a antojarnos de esos bonos y vamos a aplazar los antojitos de aquí al 31 de diciembre. Porque estar siempre fashion es también pensar en sentido colectivo.